Esta película debe llevar el nuevo sello holográfico de Buenavista Home Entertainment pegado en la cinta y en la carátula. Al inspeccionar el nuevo holograma bajo una luz brillante, podrá ver la imagen tridimensional del castillo de Buenavista sobre un fondo con las letras B, V, H, E. Al girar el holograma, aparecerá en el borde exterior una espiral de colores. Exija videocassettes originales. Las copias ilegales tienen mala calidad de visionado y son un fraude al consumidor que además ponen en peligro la continuidad del mercado del cine. Evita el fraude, que perjudica tanto al consumidor como a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright sólo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido, sin la autorización expresa de su titular, incurrirán en un delito castigado con penas de hasta seis años de prisión y multa de hasta diez.